Y bueno, y llegó en esta última parte Yarper, que ese Yarper, bueno, has ganado en los hipódromos oficiales, pero Yarper después por algún inconveniente físico no podía correr una distancia de hipódromos oficiales y bueno, corrías en la calle y se convirtió en el caballo más ligero, más rápido, en 600 metros del país. Eso también debe ser muy fuerte. Sí, bueno, Yarper, tengo una anécdota. Yarper a mí me lo pasó Altaí Domingo. Me dijo Altaí, cuida, tiene que comprar este caballo. Y entonces bueno, lo salimos a comprar y no me lo vendían. El caballo, bueno, después cuando salió a la venta, el primero que me avisó Altaí fue yo y a mí. Entonces bueno, lo compré, sí, por supuesto, lo revisamos, pero sin mirar nada porque Altaí me dijo este de primer nivel. Confiabas en lo que el de Belén. Exactamente. Bueno, lo trajimos para el julio, a los 30 días, lo comandamos un poquito, 35 días al mes y medio, lo corrimos en Buenos Aires y ganamos por 5 cuerpos. Después lo volvimos a correr, el caballo en los 800 metros se los paraba, cachito. Después corrimos el grupo uno. Corrie con los mejores caballos del país. Vino otro a los 800 metros y después arriba medio se paró. Bueno, ahí nomás le metimos el aparato y saltó un problema. Ese fue el día que les gana tirolesca. Sí, el día que le gana tirolesca. Bueno, ese día metimos el aparato, el aparato le mete porque a veces se lo paraba arriba y saltó un inconveniente que tenía una cuerda caída. Y bueno, entonces era operarlo o sacarlo a la calle. Claro. Porque un caballo con una cuerda caída puede correr hasta 500 metros, 600 metros. Claro. Entonces bueno, decidimos sacarlo a la calle. Bueno, fuimos a correr el primer clásico porque yo ya, los caballos míos van derecho a los clásicos. Sí. Entonces bueno, decidimos correrlo en Santa Rosa el primer clásico. El caballo no nos tenían en cuenta y los gana por 5 cuerpos. Claro. A caballos buenos. Sí, sí, sí. Viste. Bueno, ya después bajó la patética de la yegua del sur, una yegua que nadie corría, le gana otra vez por 5 cuerpos el caballo. Y después bueno, tuvimos que dar la cortada y fuimos a correr, fuimos a correr a Poan. Y ya el caballo en Poan me venía, el caballo no me llegaba bien arriba. Entonces agarramos y corrimos, le dimos la cortada. Y el caballo llegó 550 y corrimos 600. 550 llegó bien. Y me gana el caballo pero al pescuezo porque arriba se para. Claro. Porque se queda sin aire. Claro. El caballo se queda sin aire. Y bueno, y ahí decidimos, bueno, vinimos y bueno, algún problema hay. Entonces bueno, hicimos unos trabajos finales porque corrimos con un musiquero. Hicimos unos trabajos finales y el caballo no, no, se ahogaba cada vez más. Y bueno, cerramos los ojos. Yo no lo quería operar, pero cerramos los ojos y bueno, decidimos operarlo. Porque había un riesgo también. Sí, sí había un riesgo. La pasó, el caballo, bueno, después de la operación salió bien, pero tuvo 10 días que las 24 horas vivimos con él porque se ahogaba. El caballo le faltaba el aire, se ahogaba. Y bueno, y gracias a Dios hoy hace dos días empezó a caminar y Dios quiera que vuelva porque es un caballo que desafiamos a cualquier caballo del país, a correrse de 600 metros. Entonces bueno, le corrió a todos los mejores caballos de la calle y le ganó. Así que el caballo está catalogado como uno de los mejores caballos del país, en la corta, en la cuadrera. Con esta operación por ahí podemos llegar a correr los mil metros, los Grupo 1 de Buenos Aires. Esa es la ilusión nuestra, viste, porque nosotros ganamos Grupo 2, Grupo 3, pero no ganamos nunca Grupo 1. La meta nuestra es ganar un Grupo 1. No es fácil, porque hoy comprar caballo usado en valores normales, porque uno si compra caballo con muy buena plata puede sacar caballo un Grupo 1, pero, y hemos corrido 7, 8 Grupo 1 o 10 Grupo 1 hemos corrido con caballo de valores inferiores. Y bueno, la ilusión nuestra de hoy en día es de ganar un Grupo 1. Entonces por eso decidimos operarlo a Sharpe, a ver qué pasa. La recuperación viene bien ahora de Sharpe. Sí, 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 hasta ahora viene bien. Hay que esperar un mes más, un mes se va a ver cómo queda el caballo, cuando empieza a galopear y todo eso, a ver cómo queda el caballo. Para la gente que no sabe, Sharpe, bueno, como decía Guillermo, pasó un momento difícil después de la operación, porque inclusive tuve la posibilidad de verlo hasta que se le hizo, o le hacían cada 5 o 6 horas nebulizaciones para que pudiera respirar. Sí, sí, sí. El caballo, después de la operación, bueno, le agarró, no podía respirar, se le cierra la operación, la herida, se le cierra arriba y no podía respirar el caballo. Entonces, ¿qué pasó? Entonces se ahogaba, le faltaba el aire, es como si a uno le falta el aire y se daba la cabeza contra las paredes. Por eso tuvimos 10 días, las 24 horas con él y bueno, lo sacamos a flote y bueno, ya se desinflamó, todo lo que desinflamó, entonces bueno, ya es un riego, ¿viste? Menos, menos. Me imagino, Guillermo, la preocupación, ¿no? En ese momento de atravesar ese momento después de la operación y a veces cuando uno se siente por ahí que no sabe qué hacer, o sea, para tratar de verlo bien, ¿no? Sobre todo cuando uno quiere tanto un animal. Sí, sí, era para nosotros, era, te digo, pegar la cabeza en la almohada y pensar en el caballo, que si podía respirar o no podía respirar, si estamos al salto, si estaban los piones con el caballo, si me llamaban por teléfono, ¿viste? Fue 10 días, ¿viste? Que pasamos, hicimos sacrificio, pero bueno, gracias a Dios, ahora está bien, caballo. Le damos la bienvenida nuevamente, viniendo de 9 de julio directamente a las flores. Me estoy refiriendo al gran matador, Sharpe, señores, que hace 3 años cuando llegó a correr a la calle, recorrió más de 25.000 kilómetros recorriendo el país de clásico en clásico. Varias victorias, señores, un caballo reconocido en el país y en Sudamérica, un caballo pura sangre, que salió a correr a la calle luego de la operación de la garganta, luego de un año de estar parado, volvió nuevamente a correr. Largaron el Handicap Von Dragón. Sale decididamente a hacer la delantera por el rato y la pista número 7, Sharpe. Viene ganando terreno en busca de los puestos de aguardia por el lado y tiene la pista el 1. Brian Guantuel, muy cerca de los punteros, se viene desempeñando en dos últimas vueltas. Y por el lado y tiene la pista lo viene haciendo el número 3, Rummel School. Los competidores en busca ya de la señal indicatoria de los 600 metros. Lo viene haciendo por el lado y tiene la pista el número 7, Sharpe, que enseña el camino. Viene ganando terreno rápidamente en busca de los puestos de aguardia por el lado. El número 4, el elgótico, más muy cerca de los punteros, se viene desempeñando, ganando terreno. El 3, Rummel School. Y Alberto lo viene haciendo el 5, Copito Summer. Descuentan los competidores los últimos 100 metros de carrera. Y corre fácil la vanguardia el competidor número 7, Sharpe. Descuentan ya los últimos 50 metros de carrera. Se va a imponer el número 7, Sharpe. Claras son las ventajas, vienen atropellando por el lado de la pista. El 2, última vuelta, y cruzaron el disco. Descuentan ya los últimos 100 metros de carrera. S Generos por el tiempo. Descuentan ya los últimos 100 metros de carrera. El 5, Un Tr Pow Wow. Es el 1,15. Siguiente, dueño, dos, un 2, un 3, un 4, un 3, un 4, un 4, un 3, un 4, un 4, un 3, un 4, un 3, un 4, un 4, un 4, un 4, un 3, un 4, un 4, un 4, un 4, un 3, un 5, un 5, un 4. Viene ganando terreno. Viene ganando que el tiempo, y cruzaron el tiempo. Y el 3, Rummel School. Y el 3, Rummel School. Y el 4, Rummel School. S einfanto el 4, un 4, un 5 de carrera. ¡Gracias! 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 A media cancha, el número 3, sorpresivo, mantiene ventajas sobre el 2, Sharper, que acción abierto por el lado interior va a ser el número 1, Musiquero. En los 200 finales va a haber lucha en la vanguardia entre el 3, sorpresivo y el 2, Sharper, cabeza a cabeza. Último geto de la prueba, por el lado exterior, domina cómodamente el 2, Sharper. ¡Largaron! Hoy votan los competidores en una misma línea, salen rápidamente por dentro, unos patéticas, y de abierto al 2, Sharper. Los 2 competidores en una línea, cabeza a cabeza, por dentro, patética y abierto, Sharper, cabeza a cabeza. En la mitad de la prueba, por el lado interior, el 2, patético, va a haber abierto rápido el número 8, Sharper. ¡Ven, loco, va! 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 Y ahí vemos al Matador, buscando tierra entrerriana otra vez. Ahí está, el Gran Sharper, llegando a Entre Ríos. Ahí desembarcó. Fantástico caballo, sin dudas. Ahí va a disfrutar de su ducha, reparadora, luego de su viaje. Ahí está el fantástico Sharper. Ahí sale Sharper, recién bañadito. Acentuando su excepcional belleza, ahí se va el hijo de Johannesburg. Pisa la pista entrerriana, Sharper. Ahí viene el fantástico hijo de Johannesburg, pisando tierra entrerriana. Ahí viene entrando la reina entrerriana, ahí viene la Queco con el parafrenero, como siempre, la Sargodetti caminando rumbo a la glatera, y la yegua con el parafrenero, como siempre acostumbra. Largaron el clásico, mega desafío. Sharper, un punto por el interior de la pista del mundo. Sharper, mantiene el saco sobre Sainá. Juan, descontra los últimos 300 metros por la pico. Sharper, mantiene el saco sobre Sainá. Y te va, gracias, no te sugera. 200 metros finales, Sharper, no se me deja con Sainá. El rey sigue siendo el rey, mágico pingo sagrado, hoy se inundan las pupilas por la huella que has pisado. Las leyendas siempre vuelven porque hay una ley sagrada, inexplicable destino, cautivante de miradas. Las razones no se explican, las razones se disfrutan en el triunfo o el fracaso, la magia de la disputa. Volvió a volar por lo alto, el matador que engalana con 8 años encima las arenas entrerrianas. Explosión pocas veces vista, el rey ha vuelto es el grito, las fotos que testimonian el momento que se ha escrito. En la patria del caballo hay dioses de cuatro patas que convocan multitudes porque a su nombre idolatran. El gran ídolo aterriza, su vuelo con la de colores, Sharper galopa en la historia, el rey, el rey ha vuelto, señores. Va a estar con la monta de Huguito Alegre. Este gran ejemplar que ha recorrido el país con la monta de Juan Goñi, esta vez montándole Huguito Alegre, señores. Ahí está el gran Sharper, el gran matador y detrás su gran propietario como es mi amigo Guillermo Baglietto. Esta vez se van a ver por segunda vez las caras con el May, señores. Ahí está, señores, el Sharper, el gran matador. Bueno, nuevamente aquí en Santa Fe, por primera vez pisando el suelo santafesino. Ahí está, señores, el gran Sharper, bienvenido aquí a las flores. Bueno, primeramente darte la bienvenida aquí en este hipódroma y bueno, por otra vez nuevamente este gran ejemplar y viendo por segunda vez aquí al May, ¿no? Bueno, Tiki, dejame agradecerte a vos por seguir a Sharper. Bueno, esta revancha vos sabés que le había quedado un nudo de la garganta con San Francisco. Y bueno, hoy vamos a ver, hoy cumple nueve años, casualmente hoy mismo tres cumple nueve años, Sharper. Y bueno, vamos a ver si lo demuestra en la cancha y él siempre es un crack. Pero bueno, esta revancha la esperamos, Tiki. Voy a agradecerte públicamente, como lo digo siempre. Agradecerte, conocí Palermo gracias a este gran caballo, gracias a vos. Y bueno, como siempre, son un gran amigo. Y bueno, yo creo que tuvo un privilegio para mí también, para mi gente y para la gente de Esquina Tour que miran este programa y, bueno, ven las imágenes de este gran ejemplar, ¿no? Sí, la verdad, Tiki, vos tuviste mucha carrera, bueno, este caballo lo sigue todo el país, un caballo muy amado. Y bueno, hoy salido de la revancha, esta revancha que estamos esperando. Y bueno, que salgan todas las cosas bien y bueno, ganen el mejor. Exactamente, bueno, que tengas suerte, Guillermo. Un abrazo, Tiki, gracias. Ahí tenemos la presencia del MAI, señores, a la pista, al hipódromo de Las Flores. Señores, acaba de ingresar, el primero en salir. Ahí está el gran moro, señores, se van a ver por segunda vez las caras aquí, precisamente en el hipódromo de Las Flores. Y el segundo en salir, señores, el Sharpe, ahí se van a estar cruzando seguramente por segunda y última vez. Ahí está el aplauso de la gente que recibe el gran ejemplar del 9 de julio. Del Estus Santo Domingo, señores, con la monta de Huguito Alegre. Ahí se van a cruzar los dos. Ahí están, señores, el Sharpe y el MAI. ¡Vamos, regreso al MAI! ¡Vamos, regreso al MAI! Ahí está el señor, le han sujetado a los competidores, son carreras y todos los mismos ahí y la revancha está siempre latente, ahí está el ejemplar que le ha ganado San Francisco Córdoba, hace más que un año, pero las revanchas están siempre latentes, cuando hay revancha fíjense lo que es, la revancha está latente y aquí la tuvo, la revancha del gran matador decíamos que la pista y la distancia le iba a favorecer al gran matador venía adelante el valle, pero arriba lo comió el Sharper señores, ahí está, nuevamente los dos se vieron la cara nuevamente, esta vez aquí en las flores, pero el gran matador es el matador con 9 años señores, este gran ejemplar que salió a correr a la calle hace tres años, recorrió el país, más de 25.000 kilómetros hizo de lo largo y ancho del país, distintos clásicos y en muchos años tuvimos nosotros, agradecerle públicamente a Guillermo Banglieto por seguirle a este gran ejemplar, conocimos Palermo, gracias a este gran caballo, el gran matador, el rey como le dice el peón, el sordo, ahí está señores, el Sharper con la monta de Huguito Alegre señores se queda aquí con la revancha en las flores santa fe este es el recibimiento que hace la gente al gran Sharpe señores con la monta de juguito alegre ahí está el gran matador bienvenido a santa fe a este gran hipódromo ahí está señores ahí está el sordo el beso como es característico ahí está señores, sí señores esto es lo que vinimos a presenciar nosotros este gran ejemplar buen bañito señores como es bien merecido el gran Sharpe señores después de la gran carrera ahí está el sordo bueno una alegría más el gran rey no seguimos invito a los veteranos ahí está el rey querido le dice, no le quiere decir el matador porque dice que es el rey bueno señores con esta imagen del gran trailer que lo traslada al gran Sharpe nos vamos despidiendo de ustedes, espero que lo haya pasado bien ahí está señores el gran trailer que lo traslada tantos kilómetros al gran rey y el gran trailer que lo traslada al gran rey el gran trailer que lo traslada al gran rey el gran trailer que lo traslada al gran rey